¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡CHI CHI CHI! ¡NTT! ¡Viva Chile! Y este... ¿Qué? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué? ¡Siganos amigos! ¡Benecus! ¿Ah? ¿Te voy a quedar? ¿Cómo? ¿Te vas a quedar me imagino? ¿Estás cansado? ¡Chao, chao! ¿Pero qué pasa señoras? ¡Estamos ocupados! En Youtube tienes que ver el programa ¿Y tú ves aquí? ¡Hola a todos! Sean bienvenidos una vez más a mi canal Espacio Dani Si aún no sabes quién soy mi nombre es Daniel Farías Y en este espacio, nuestro espacio, te muestro diferentes panoramas Como ya lo pudiste ver en el intro del vídeo Hoy no voy a estar dirigiéndome a un lugar en específico Sino hablándote de una persona en particular Y de una situación que le tocó vivir en su visita a la ciudad de Santiago de Chile Él es Óscar Alejandro que si no lo conoces te voy a dar una breve introducción de quién es No voy a preguntar quién es porque yo sabía que eras tú Óscar Alejandro Pérez Martínez, conocido artísticamente como Óscar Alejandro Es un venezolano nacido en la ciudad de Valencia donde creció y se formó profesionalmente en el área de las comunicaciones como periodista En enero de 2015 decide internacionalizar su carrera y establece su residencia en la ciudad de Miami, Florida En 2016 se lanza la conquista de los web shows a lanzar Rápido y Curioso y Vivir en Estados Unidos Dos series de micros disponibles en YouTube Actualmente tiene un exitoso canal de YouTube con más de un millón de suscriptores Lo que lo llevó a ganarse el codiciado botón dorado en el año 2021 Entre todas sus redes sociales suma un total aproximado de más de 2 millones de seguidores Lo que lo convierten en uno de los youtubers más consolidados de la región Sin embargo, aunque muchas personas creen que este es un trabajo fácil, relajado y divertido Muchas veces a los creadores de contenido les toca pasar diferentes situaciones desagradables Y este, ¿qué? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Qué? Siganos amigos, siganos Venecos 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 ¿Están como invadiendo aquí o no? Ya alcanzo a hablar aquí ¿Cómo? Ya alcanzo a hablar aquí Ya alcanzo a hablar otro lado Pero, ¿qué pasa señoras? Estamos ocupados En YouTube tienes que ver el programa Y tú vives aquí La comunidad venezolana Especialmente la comunidad venezolana se ha visto involucrada en este tipo de actos discriminatorios Donde nuestra única responsabilidad es tener la nacionalidad que tenemos Desde mi experiencia personal tengo que comentarles que ya viviendo hace 8 años acá en la ciudad de Santiago Nunca me he sentido discriminado Y nunca me han tratado mal por tener la nacionalidad que tengo Al contrario, me he conseguido con personas muy respetuosas Por lo que nunca me ha tocado pasar por una situación tan desagradable como esta A pesar del mal rato vivido por Oscar No fue un impedimento para que él continuara con su trabajo como el gran profesional que es Y se llevó a cabo un encuentro citado por él mismo en el parque bicentenario de la comuna de Vitacura El día sábado 5 de noviembre Donde asistieron cientos de fanáticos a su contenido Entre ellos venezolanos y chilenos Que se llegaron hasta el lugar para compartir con él y tomarse algunas fotos Donde de manera espontánea surgió un video para conocer de manera directa Que opinan los chilenos de los venezolanos Y donde los venezolanos hablaron sobre si han sufrido ataques de xenofobia Este video podrás verlos próximamente en su canal de Youtube Como pueden ver esto fue parte del encuentro del youtuber venezolano acá en la capital de Chile, Santiago Parte de su comunidad suscrita a su canal No solo venezolanos sino también chilenos Así que los invito a que de verdad vean este video Porque va a estar bastante interesante Va a estar lleno de algunas reflexiones Así que bueno con esto me despido Y quiero dejarles la invitación a que se suscriban a mi canal Activen la campanita de notificaciones Comenten, compartan y le den like Para que así Youtube les muestre este contenido a muchas personas más Y saber que les gusta entonces todo lo que les estoy subiendo a mi canal Nos vemos próximamente en otro video Chao Chao